Si este martes el anuncio de la extensión del IFE y la creación de un IFE laboral buscaba mostrar a un chile vamos ordenado contra el cuarto retiro de las AFP, hoy el inicio de su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara reabrió las diferencias. El diputado Urán, si está de acuerdo con lo que piensa o no, eso me duda. Porque lo escuché hoy día en el matinal diciendo que no era el minuto para proceder a cuartos retiros. La verdad que encuentro bastante insidiosas las palabras del diputado Fuenzalida. Yo creo que es necesario que la discusión se dé. El escenario es complejo para el oficialismo, pues pese a los anuncios del gobierno aún hay quienes respaldan los retiros. La pregunta es si los partidos aplicarán sanciones como no inscribir sus candidaturas a la reelección en los comicios de noviembre. Debe y tiene que atenerse a las consecuencias. Aquí debe sancionarse o debe considerarse la conducta permanente del parlamentario al momento de definir si va a la reelección o no. No lo hemos conversado, finalmente se caerá alguna sanción, pero sí que íbamos a estar observando cuáles llegan a ser las votaciones de cada uno de nosotros en ese proyecto. Para el candidato presidencial del sector, Sebastián Sitchel, el tema debe ensanjarlo los partidos, aunque anunció que restringirá su apoyo. No siempre va a ser libre de apoyar más o apoyar menos a aquellos que creen que básicamente están haciendo lo mejor para el país y eso es lo que voy a hacer. Advertencias que encontraron respuesta entre quienes apoyan los retiros. Yo espero que no existan presiones en esta oportunidad. Sería una muy mala señal de la política que existan faltas de apoyo durante las campañas. Pertenecemos a un bloque político, pero claramente en esto hemos tenido una diferencia ya desde el primer retiro y esperamos que esa diferencia sea respetada, así de simple. Debate que deberá zanjarse de aquí al 23 de agosto, día en que se inscriben las candidaturas parlamentarias. En paralelo, la comisión ya fijó para el 1 de septiembre la votación de las iniciativas sobre un nuevo retiro de las AFP.